Bueno, buenos días. Una vez más, el presupuesto que nos ha presentado el consejero es una auténtica tomadura de pelo para el pueblo de Lorca. Consigna las mismas partidas presupuestarias que para el año 2013. Es más, se puede constatar en la ejecución del presupuesto y en la liquidación del mismo, tanto del año 2012 como la parcial del año 2013, que hay una abismal diferencia entre lo inicialmente presupuestado y lo realmente ejecutado. En las obligaciones reconocidas netas, ahí se puede observar en definitiva la cantidad que finalmente se reconoce. En el año 2012 era una cantidad de 87,3 millones frente a un presupuesto inicial de 115 millones. Luego, modificado la alza, hasta los 205 millones, pero finalmente ejecutados 87. Y en lo que llevamos de año 2013, el presupuesto inicialmente era de 118 millones de euros y hasta ahora tan solo se han reconocido gastos por 57 millones de euros. Es decir, pesan más los remanentes de crédito, es decir, el dinero que no se va a gastar. En el año 2012, 117,9 millones y en el año actual 74 millones de momento de remanentes de crédito. Es decir, es una consejería que se caracteriza por presupuestar y no ejecutar. Se anuncian grandes inversiones y luego no se llevan a cabo. Es un dinero que al final no se gasta. Y en el caso concreto de Lorca, en el año 2013, se presupuestó una cantidad significativa de dinero, pues alrededor de 38, 39 millones de euros, creo recordar aproximadamente, y no se han ejecutado. Y lo puede decir alguien que vive en Lorca, que se pasea por Lorca, que gran parte de las inversiones que se han planteado no se llevan a cabo. Estamos hablando, además de una ciudad en la que todavía hay 4.500 personas desplazadas, 1.500 viviendas derruidas y tan solo ocho viviendas entregadas. Y se destina tan solo la ridícula cantidad de 200.000 euros para el plan de vivienda para Lorca. Por tanto, vemos aquí una situación que realmente resulta preocupante. Se van trasladando y posponiendo año tras año. Previsiblemente se están desplazando intencionadamente con el fin de hacerlo coincidir con el próximo proceso electoral municipal, porque otra razón no hay. Pero, mientras tanto, se están gastando mucho dinero en pagar los alquileres de las personas desplazadas y todo y en detrimento, lógicamente, de las arcas públicas. El resto del presupuesto, en su concepción global, vemos que se reduce también nuevamente en un 6,22 %, pero, repito, lo más significativo de este presupuesto, su característica fundamental es el hecho de que no se ejecuta, de que es un presupuesto esquelético que, además, se caracteriza por la inejecución permanente y sistemática. En materia de vivienda, nunca ha sido esta consejería pionera en apostar, en definitiva, por garantizar ese derecho constitucional a una vivienda. Y el presupuesto que se destina es totalmente ridículo y no sirve para la satisfacción, para gestionar, en definitiva, la vivienda pública, ya que hay una demanda importante de vivienda. Esa necesidad objetiva existe, aun cuando las circunstancias económicas de las familias no permitan tener una vivienda. Pero, precisamente por eso, habría que hacer un esfuerzo especial para garantizar que eso se pueda, en definitiva, cumplir. En materia de carreteras, nos encontramos con lo mismo. Si vemos lo que se presupuestó el año pasado, la cantidad también se ha dejado sin ejecutar en gran medida. Lo destinado para Lorca se vuelve nuevamente a repetir y, según alguna actuación aislada, realmente no se ha hecho absolutamente nada en este sentido. El transporte, aunque sea competencia en muchos casos municipal, también la coordinación y el impulso y la ordenación del transporte público en la región de Murcia es una responsabilidad que, inicialmente, había sido asumida por el ente público del transporte. Y, por tanto, la consejería tiene que garantizarlo. Sin embargo, se ha creado una situación de desorden, de anarquía en el conjunto de la región de Murcia, que, por primera vez, está generando algo insólito, y es que la ciudadanía se levante y proteste precisamente por las condiciones nefastas en materia de transporte público. Por tanto, es otro elemento aquí importante de esta consejería. Por otra parte, nos encontramos con una partida presupuestaria un tanto extraña, 340.760 euros para gastos de mantenimiento de un aeropuerto que todavía no está funcionando, el aeropuerto fantasma. A añadir, es una cantidad a añadir, a los más de 70 millones que invirtió la comunidad autónoma en los accesos del aeropuerto, la asunción de los 200 millones de euros de deuda pública de dicho aeropuerto. Y ahora se incluye una partida de 340.000 euros para el aeropuerto regional. Ya no hablan ni siquiera de aeropuerto internacional. La consignación viene así, denominada aeropuerto regional. Ya la categoría se ve que la ha perdido. Pero para garantizar el mantenimiento de un aeropuerto en definitiva que no funciona. En esta consejería encontramos también otra partida, pues un tanto, en fin, una partida que hemos criticado en otras consejerías y es la que hace referencia a afrontar el pago de intereses de demora. Eso, cuando se pagan intereses de demora, pues en definitiva eso es producto de una pésima gestión de la propia consejería. También lo vimos en otras consejerías donde se asume ese gasto de intereses de demora, concretamente en la consejería de Sanidad, pues alrededor de 6 millones de euros. Aquí 400.000 euros en intereses de demora, que es más que lo que se gasta en garantizar el acceso a una vivienda digna por parte de la comunidad autónoma. En consecuencia, un presupuesto que se supone que debería de anunciar esa salida del túnel al que hacen referencia los dirigentes del Partido Popular. Estamos al final del túnel, se ativa ya la luz. Y si realmente se atisbase la luz, el presupuesto de una consejería que tiene como característica fundamental el ser una consejería inversora, pues tendría un impulso mayor, un impulso más nítido y más claro. Pero no se ve, no se ve que eso esté ocurriendo. Y lo único que quizá puede estar claro es que esa luz que se atisba al final del túnel sea la factura que vamos a tener que pagar todos a Iberdrola. Nada más. Si queréis alguna pregunta, y si no, pues hasta esta tarde. Hasta luego.